¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, aquí lo estoy buscando porque es que soy tan desgraciado que literalmente, bueno, con la suerte que tengo últimamente, me pillan a Kazkan 100%, que es con el personaje que vamos a jugar en esta partida en el mapa de yate, en esta partida rápida, como digo, en el mapa de yate. ¿Por qué? Porque a Kazkan ya han puesto su rework en el juego para todas las plataformas. Para la gente que no lo sepa, a Kazkan le hicieron un rework que se anunció hace unas semanas, que lo metieron en los servidores de prueba de Ubi como tal y unas semanas después, una semana y media, dos semanas, lo han puesto ya en el juego normal y efectivamente, como lo metieron en los servidores de prueba, ha sido, pues bueno, como lo han metido en este caso en los servidores normales, en el juego normal para todas las plataformas. Para la gente que no sepa a lo que me estoy refiriendo, bueno, básicamente vais a ver todo, ¿no? Eh, bueno, ya está, es que no hay más explicación, básicamente Kazkan ahora puede poner más de una trampa para bobos, en este caso, en una puerta, en una ventana, en una puerta doble, da igual en qué sitio puede poner más de una. Y efectivamente, esto significa que Kazkan a día de hoy es un personaje letal, es un personaje que mata directamente y como digo, la verdad que es una auténtica locura. Como, bueno, para enseñar la habilidad y tal, bueno, simplemente quería jugar esta partida pues para enseñar un poco la habilidad y tal, pero para cumplir en este vídeo, yo creo, amigos y amigas, que lo que tenemos que intentar conseguir es que se coman una trampa para bobos, es intentar conseguir que en este caso, eh, los atacantes se coman una trampa, dos trampas, mejor dicho, de Kazkan y, eh, bueno, consigamos una kill al instante, ¿no? Eso es donde ha sido, vale, perfecto, me encanta, y me falta, y me falta, y me falta otro por poner, vamos a ponerlo por aquí, así que, ¡mira! ¡Se ha comido una! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Gente! ¡Lo hemos matado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que lo hemos matado! ¡No me lo puedo creer! ¡Creo que lo hemos dejado injured! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Es imposible dejarlo injured, gente! ¿Por qué me han dado 40 puntos? ¿Ahora que lo estoy pensando? ¿What the fuck? A ver, yo mata directamente, diría, ¿no? Mata al instante, sí, sí, mata al instante 100%, chavales, no, no os deja injured como tal, 100%, 100% mata, así que no sé por qué me han dado 40 puntos, la verdad. No sé por qué me han dado 40 puntos. Como digo, como objetivo de este vídeo es intentar conseguir una kill, en este caso, con la nueva habilidad de Kazkan, que quiero que abajo en los comentarios, me dejéis qué pensáis, qué opináis. ¿Creéis que en este caso este personaje se va a utilizar más, se va a utilizar menos? Como digo, dejármelo abajo en los comentarios, amigos. ¿Bueno? ¡Déjalos que entren! ¡Déjalos que entren! ¡Déjalos que entren! ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues nada, no dejes que entren, chico. ¿Ok? ¿Vas a votar? Es que no quiero matarlo, gente. Es la cosa. No quiero matarlo, estaba muy tocado. No quiero matarlo, tío. Quiero intentar... Mira, como sale esta partida, se va a subir al canal. Quiero intentar... Literalmente más... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que muere el kite! ¡Que muere el kite! Gente, no me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer que esto puede salir, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¿Vale? ¡Que se vaya para otra! ¡Que se vaya para otra puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vengas conmigo, tonto! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que quería era esto! ¡Sí, señor! ¡Let's go! Primera partida del día y me sale ya lo que quería del vídeo. Bueno, impresionante. Acabamos de zanjar el vídeo de la mejor manera posible. ¡No me lo puedo creer! ¡Ha salido la primera, chavales! ¡Madre de Dios, tú! ¡What the fuck, loco! ¡Dios! No puedes estar dejando un like, una suscripción y ahí está, por lo menos, la prueba de lo que es Kazkan a día de hoy en el juego. ¡Boom! ¡Qué locura! Tío, claro, yo le estaba disparando al pavo para que supiese dónde estoy y irse para la otra zona a plantar y se comiesen los dos Kazkan porque estaba en esa puerta, ¿no? Yo me pensaba, gente... Fijaos lo que os iba a decir. Fijaos lo que iba a decir. Yo digo, yo me pensaba que la IQ se iba a meter por la puerta de al fondo. Es decir, no se iba a meter por la primera puerta que ha sido donde yo había colocado las trampas como tal, sino la de al fondo. ¿Sabes? Pero no, no, no. Ha salido perfecto, tío. Ha salido perfecto. No me lo puedo creer que haya salido, tú. Encima la primera. No puede ser. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Bueno, a ver. Hay que realmente utilizar bien esto, ¿no? Porque si queremos poner dos trampas en una puerta, en una ventana, realmente luego tenemos poquitas para más zonas. Así que hay que ponerlas bien del todo, ¿vale? Yo creo que por esta puerta pueden entrar, así que lo que vamos a hacer va a ser ponerlas ahí. Y, eh, ¿otra puerta donde pueden entrar? Bueno, pues yo creo que en la de al fondo, esta de aquí, ¿no? En cualquiera de estas dos. ¿En cuál suelen pushear más? A ver, yo creo que esta, ¿no? Yo creo que esta, pero claro, no van a entrar. ¿A qué vamos a poner uno? Vamos a poner uno 100%, ¿vale? Vamos a poner uno 100% y aquí vamos a poner dos. Aquí vamos a poner dos, chavales. Sí, 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 sí. Aquí vamos a poner dos. Aquí vamos a poner dos, chavales. 100%. 100% yo creo que sí. Vale, esta la hemos puesto mal. Que no me maten, por favor. Un poquito más. Ahí, perfecto. Ahí está, perfecto. Nice. Ok, cinco para más. Pues no va a dar tiempo para que entren, tío. Buah, pero es que ha salido perfecto como quería. No me lo puedo creer. ¡Qué locura, tío! ¡Qué auténtica locura! Vale, vamos a levantar aquí, están abajo. Yo quiero que entren por esa puerta. Entonces, si quiero que entren por esa puerta, necesito hacerles que vayan para esa puerta. ¿Cómo lo puedo conseguir? Bueno, a ver. Está complicado, ¿no? Está complicado porque me debería ir aquí, ¿no? Hacerle presencia por acá, ¿no? Y que eso es. Ojalá al lesión lo maten. A ver si, a ver si... A ver si puedo hacer que la persona que me suba aquí principal se vaya para la otra puerta. Voy a dispararle ya. Eso es. Vale, se va a ir para atrás el lesión, bro. ¿Qué hace el lesión, tío? ¿Qué hace el lesión, bro? Literalmente el lesión es la peor persona que he visto en mi vida, loco. Tío. Bro, me va a joder todo, tío. Es que, claro, no puedo estar dentro de este punto porque si no el pavo no se va a ir para esa puerta, ¿sabes? Entonces, literalmente lo que tenemos que hacer es hacer que se vayan. Vale, vete, 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 vete. No te quiero matar, no te quiero matar. ¿Ok? Vete para el lesión, vete para el lesión. No te vayas para abajo. Exactamente. ¿Eso es? No, bro. No. No, tío. ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice? Pero bueno, bueno, yo qué sé, tío. Fíjate, lo estábamos consiguiendo. Es que los quería mandar ahí, los quería mandar ahí, ¿sabes? Entonces, claro, tenía que hacerlo de esa manera porque si lo hago dentro del punto donde quería que entrasen por la puerta, no van a entrar por esa puerta nunca porque estoy dentro de ese punto, ¿entendéis? Entonces tenía que hacerlo desde el otro punto. Pero estaban lesionados y tocando un poco los cojones. Bueno, puede ser lo que hay, la verdad. Vamos a pillarnos una A, que llevo tiempo sin pillarla. Encima que la era el 4C, que ahora que está nerfeada. Y bueno, diría que en ataque, gente, en ataque no han cambiado ningún personaje. Aunque, por supuesto, si apoyáis muchísimo en este vídeo todos los cambios que han ido haciendo a cada personaje, tanto a Clash, tanto a Castle, que el de Castle lo vais a tener hoy porque es un cambio bastante grande, también lo vais a tener y la verdad que es una auténtica locura. Y como digo, apoyadlo con un buen like si realmente os gustan este tipo de vídeos enseñando pues todo lo nuevo que viene a R6 y todo lo nuevo que hay en el juego a día de hoy. Bueno, estos cambios en Operadores llevan nada, un día, dos días en el juego. De hecho, llevan un día, llevan horas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y la verdad que está bastante, bastante bien. Para la gente que no sepa qué cambios han hecho, bueno, básicamente han cambiado a Melusi, han cambiado a Clash, han cambiado a Kafka, han cambiado a Mozzi, han cambiado a Libby y han cambiado a Orich y Wamai. Diría que han hecho todos, así que si queréis ver lo que hace cada uno, abajo de la descripción tendréis el vídeo que hice en su momento, pues enseñando pues todos los nuevos cambios que han hecho en los diferentes personajes de todos los Operadores, ¿vale? Así que lo tenéis por ahí, chicos. Perfecto, pues nada, pues están aquí abajo, ¿no? Vale, a ver si ellos se ponen casco y nos comemos uno, Beltiri, ¿no? Tipo, ¿sabes lo que te quiero decir? Tampoco vamos a ser imbéciles y nos vamos a estrellar como si fuésemos, yo no sé, pero sí que nos podríamos comer alguno para que realmente veáis, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Que es letal, ¿no? Y que la gran diferencia ahora del Kaskan de ahora y del Kaskan de antes es eso, ¿no? Que ahora Kaskan es letal porque es capaz de poner, pues eso, dos trampas o más. Puedes poner hasta, puedes poner las cinco trampas en una puerta para que tú te hagas una idea. Bueno, a lo mejor no las cinco, pero cuatro sí, ¿vale? Y, pues bueno, es curiosa, ¿verdad? De hecho sí, puedo poner las cinco, ¿vale? Para quien se lo pregunte puedes poner las cinco porque puedes poner... El pavo se está escondido. Puedes poner izquierda-derecha, izquierda-derecha, ¿sabes? Son dos izquierda y dos derecha, ¿sabes? Entonces, la verdad que está curioso, tío. Ok. No sé dónde está esto. Voy a meter pepa aquí y me va a meter, ¿eh? Vale, tengo una alfondo. Ok. Ojo atrás. Ojo atrás el Vigil. Vamos a aguantar un poquito. Vale. Muerto, Vigil. Pokémon. Pokémon. Muerto, Sam. Ahora, la puerta está ahí, en verdad. No hay... Bueno. Maestro, maestro. A ver, es maestro. Maestro no tiene que estar por aquí. Eh, maestro tiene que estar en esta zona. Escondido, ¿sabes? Míralo. Me pensaba que estaba mirando en cámara si lo iba a cuchillar, gente. Gente, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad que creo que ir a EIS, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Espero que os haya gustado este vídeo, chavales. La verdad que ha salido la partida redonda y justo lo necesitaba, porque encima no me ha dedicado mucho tiempo. Ha salido a la primera, sinceramente. Así que mejor para mí, porque sinceramente, pues bueno, no me cuesta grabar este vídeo, ¿no? Y últimamente, bueno, lo tendréis en el canal dentro de poco, que estoy teniendo complicaciones para subir vídeos, para hacer directos, etcétera, etcétera. Aunque todo eso ya lo aplicaré dentro de unos días y realmente sepáis por qué está pasando, ¿no? Eh, así que nada, un placer como siempre. Sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Gracias por el apoyo un día más. Y de verdad que está bastante, bastante OP Kazkan. Y aquí lo hemos visto y aquí lo hemos demostrado. Así que, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gigi! Sí, señor. Adiós, adiós, gente. Adiós, adiós.